El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe del secretario ejecutivo sobre la instalación de casillas, la recepción del voto y sobre el desarrollo de la jornada electoral. Señoras, señores consejeros y representantes, le cedo la palabra al secretario para presentar el informe mencionado. Con mucho gusto, señor presidente. Señor consejero, presidente, consejeras, consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos, señoras y señores. Los artículos 253, 255, 256 y 258 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen las reglas para la ubicación de las casillas electorales en todo el territorio nacional durante la jornada electoral. Asimismo, mediante el acuerdo INE-CG89-2014 del 9 de julio de 2014, el Consejo General aprobó el diseño, instalación y operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, el CIGE-2015. Este sistema permite al Instituto informar con certeza, transparencia, máxima publicidad y oportunidad sobre los avances en la instalación de casillas, la integración de las mesas directivas de casilla, la presencia y vigilancia de los representantes de los partidos políticos, de observadores electorales y, en su caso, de los incidentes que pudieran suscitarse en las casillas. Se trata de un sistema que recae sobre el trabajo de campo de 33 mil 184 capacitadores asistentes electorales, entrenados, calificados e distribuidos en todo el país para cubrir las rutas electorales previamente definidas en los 300 distritos electorales en que se divide al territorio nacional y que, a su vez, son coordinados por 5 mil 601 supervisores electorales. El objetivo del CIGE es capturar desde el lugar o domicilio de las casillas la información central sobre el desarrollo de la jornada electoral, transmitirla a los consejos distritales y, de ahí, a las juntas y consejos locales. Para esta elección, y de acuerdo con la normatividad electoral, nuestros consejos distritales aprobaron la instalación de 148 mil 836 casillas. De estas, por tipo de casillas se aprobaron 66 mil 582 básicas, que representan el 46.74% del total, 73 mil 547 son contiguas, que equivalen al 49.41%, 6 mil 814 casillas son extraordinarias, que representan el 4.58% y 893 casillas son especiales, cuya proporción equivale a sólo el 0.60%. En el corte informativo de las 13 horas del día de hoy, se tienen reportadas a nivel nacional 146 mil 3 casillas, que representan el 98.1% de las 148 mil 836 casillas aprobadas por los 300 consejos distritales. De ellas, 145 mil 915 se reportaron como instaladas, lo que equivale al 98.03%. Destaca que en 10 entidades se instaló el 100% de las casillas y el resto acumula ya más del 85%. Se confirma la no instalación de 88 casillas, apenas el 0.06% del total de casillas a instalar correspondientes a siete distritos de las siguientes entidades. En Chiapas, en el distrito 10, perdón, en Chiapas, en el distrito 10, con cabecera en Ocosingo, 10, perdón, es el distrito 03 de Ocosingo, 10 casillas. En Tuxtla Gutiérrez, el distrito 06, 11 casillas. En el estado de Guerrero, el distrito 07, con cabecera en Chilpancingo, 25 casillas. En Oaxaca, 30 casillas en el distrito 02, en Teotitlán, una en el 03 de Oahuapan, de León, seis en el distrito 05 de Tehuantepec, nueve en el distrito 07, con cabecera en Juchitán. En Chihuahua, una casilla en el distrito 08, en San Luis Potosí, una en el distrito 03, en Durango 1, en el distrito 01, y en Hidalgo 3, en el distrito 02. Es preciso informar que la mayoría de las casillas de las que hasta el momento tenemos reportadas que no se han podido instalar por diversa conflictividad social en entidades y distritos específicos a los que acabo de hacer referencia, donde desde el conocimiento de todos los aquí presentes se han presentado múltiples problemáticas para llevar a cabo el trabajo de la organización electoral. Por lo que se refiere al desarrollo de la jornada, hemos recibido información de 1.868 incidentes, de los cuales el 51.47% corresponde a cambios de domicilios en Chiapas y Michoacán. Finalmente, quiero expresar una certidumbre esencial. A esta hora, las casillas están listas para recibir la votación de 83.563.190 ciudadanos inscritos en la lista nominal. Millones de ciudadanos mexicanos están votando con todas las garantías que la ley les otorga. El desarrollo normal legal de esta jornada electoral confirma la cuidadosa preparación de las elecciones y de los cientos de miles de ciudadanos funcionarios de casilla, así como la participación de millones de electores. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Señoras, señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe referido. ¿Alguna intervención? Bien, al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que ha sido presentado y le pido al secretario que continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe que presenta el secretario ejecutivo en cumplimiento al alineamiento 11 del acuerdo INE-CG-238-2015 para dar a conocer el listado de personas físicas y morales que dieron aviso de su pretensión de ordenar y realizar encuestas de salida y conteos rápidos el día de la jornada electoral del 7 de junio de 2015. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe mencionado, pero le pido al secretario antes que presente el mismo. Con mucho gusto, señor presidente. Señoras y señores consejeros y representantes, en cumplimiento a lo establecido en el alineamiento 11 del acuerdo INE-CG-238-2015, me permito poner a su consideración y hacer del conocimiento público el listado de personas físicas y morales que dieron aviso de su pretensión de ordenar y realizar encuestas de salida y conteos rápidos el día de hoy en que se lleva a cabo elecciones en todo el país. Como es de su conocimiento, la normatividad en materia de regulación de encuestas establece la obligación para quienes tengan intención de realizar encuestas de salida y conteos rápidos de dar aviso formal a la autoridad electoral de dicha pretensión. El pasado 6 de mayo, este Consejo General acordó de manera específica las reglas puntuales para el registro de las personas físicas o morales que pretendan realizar estos ejercicios el día de la jornada electoral. Entre las reglas más importantes, destacan las siguientes. La fecha límite para dar aviso a esta autoridad fue el pasado 30 de mayo. Para el caso de las elecciones federales y locales concurrentes, como la que se lleva a cabo el día de hoy, el registro correspondiente debió hacerse ante el Instituto Nacional Electoral, ya fuese en la Secretaría Ejecutiva o en las 32 juntas locales ejecutivas en las entidades federativas. Para dicho registro, se debió proporcionar la información sobre los criterios de carácter científico que se anuncian en el alineamiento 5 del Acuerdo INE-CG-238-2015. La autoridad electoral entregó la acreditación correspondiente a quienes cumplieron con los requisitos establecidos. Adicionalmente, y cuando así se solicitó, el INE entregó gafetes para encuestadores que son válidos exclusivamente para el día de la jornada. Es preciso señalar que el registro al que obliga la norma tiene una finalidad central, poder dar a conocer a la sociedad el listado de quienes vayan a presentarse afuera de las casillas a preguntar sobre el sentido del voto de los ciudadanos. Además, permite a esta autoridad hacer del conocimiento público los criterios metodológicos y científicos que conducirán cada uno de esos estudios. Así, el informe que está a su consideración reporta la acreditación de un total de 68 personas físicas y morales que cumplieron con la entrega de los criterios científicos antes mencionados y que estarán realizando encuestas de salida y conteo rápidos el día de hoy. 45 de ellas fueron acreditadas para la elección federal de diputados al Congreso de la Unión y 55 para elecciones locales de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Rosa, Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y el Distrito Federal. En conjunto, el INE entregó 13 mil 711 gafetes con la finalidad de apoyar las labores del levantamiento. Sobre esto, es fundamental dejar claro que ni los gafetes, y quiero subrayar esto, ni los gafetes ni las cartas de acreditación que se entregaron en modo alguno validan los resultados o cientificidad de los ejercicios que se realicen. Asimismo, es preciso señalar que la divulgación de resultados de encuestas de salida y o conteo rápidos habrá de señalar clara y textualmente lo siguiente, los resultados oficiales de las elecciones federales son exclusivamente aquellos que dé a conocer el Instituto Nacional Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, es fundamental decir que, con independencia del registro que se haya obtenido ante la autoridad electoral para realizar encuestas de salida y conteo rápidos, en caso de que los estudios sean publicados por cualquier medio, deberá cumplir también con lo que establece el Acuerdo INE-CG 220-2014, cuyas disposiciones centrales se activan una vez que los estudios han sido publicados. Finalmente, solo resta decir que, tal y como lo establecen los artículos 203, numeral 2, y 251, numeral 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo séptimo de la Ley General de Delitos Electorales, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de las encuestas de salida y o conteos rápidos, que tengan como fin dar a conocer las preferencias o tendencias electorales durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias, secretarios, señoras y señores consejeros y representantes. ¿Está su consideración en el informe mencionado? Con gusto tiene la palabra el licenciado José Antonio Hernández Fraguas, representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, aprovechando la presentación de este informe, solo para comentar que tenemos reportes que en el caso del Estado de Querétaro, empresas que han sido debidamente registradas para poder realizar encuestas de salida en la elección de gobernador, no se les ha permitido el desarrollo de esta actividad, simplemente para que nos puedan… porque nos refieren que ha sido personal del INE quien lo ha impedido, aunque están registrados solo para la elección de gobernador. Entonces, solo para explicar. Y pedirle al señor secretario ejecutivo también, si pudiera en el marco de estos informes, pues aclarar un poco más detalladamente las incidencias que han venido desarrollándose durante la jornada, porque se ha generado confusión. En algunos casos los medios han referido violencia en algunas casillas, en otros no, y me parece que esto ha estado impactando en el interés y en la participación ciudadana, y creo que sería fundamental que la ciudadanía sepa de voz del Instituto Nacional Electoral cuáles son exactamente estas incidencias que pudieran afectar en un momento el interés de la ciudadanía y que pudieran participar en el proceso. Y se están reportando muchas cosas distintas, tanto en los medios como por nuestros propios representantes ante… en los distintos… en las distintas entidades de la República. Hay un tema, por ejemplo, en donde ya se ha comentado en los medios que durante la madrugada, en las primeras horas, bueno, más bien muy temprano de este día, se estuvieron recibiendo en varios hogares llamadas que, utilizando la voz de Andrés Manuel López Obrador, estaban invitando al voto por Morena el día de hoy. Esto lo han referido varios medios, nos los han reportado varias personas que recibieron esta llamada, y como estas también parece que algunas otras en donde ha habido la intención de incidir en la elección. Se han dirigido mensajes también a través de los celulares respecto de distintas promociones personales, prácticamente del voto. Hay un ejemplo, dice, este domingo 7 de junio derrotaremos los votos comprados, vota por el pelón Cervera de Movimiento Ciudadano, compártelo. Y otro, te invito a que el día de hoy continuemos transformando Tlalpan y te pido, de favor, me apoyes votando por los candidatos del PRD, gracias, tu amigo Héctor Hugo. Y así, una serie de actividades que, por supuesto, están pretendiendo ensuciar esta jornada. En entidades con gobiernos panistas, los titulares del Ejecutivo han estado dándole instrucciones a su policía estatal para que impida el desarrollo de las actividades de los representantes de otros partidos, concretamente del PRI. Perdón, perdón que lo interrumpa, señor representante. Me parece que buena parte de la intervención, de su intervención, tiene que ver con el punto que ya se agotó, es decir, con el informe anterior. Estamos aquí hablando del informe a propósito del listado de personas físicas y morales que van a realizar encuestas de salida. Lo invitaría a que se ciñera al punto que nos ocupa. Con todo gusto, señor presidente. Lo hice a propósito porque estoy refiriéndome a que en el Estado de Querétaro no se había permitido, cuando menos es el reporte que tenemos, el desarrollo de la Sexy Poll como estaba planteado. Pero creo que es importante que en medio de este proceso, en donde la inmensa mayoría de los mexicanos ha rechazado la violencia, no quiere que la violencia prevalezca y donde se ha, por supuesto, antepuesto la política, el consenso, el respeto en un proceso electoral que de acuerdo con los informes que hemos recibido, se está desarrollando pues en condiciones favorables. Pues es importante que también la ciudadanía y que esta mesa conozca de lo que nosotros hemos recibido como reportes de incidencias, para que finalmente pudiera tomarse las medidas correspondientes. Nos parece que es importante hacerlo porque, pues si no, no sé a qué horas podríamos tratar de tocar estos temas. Seguramente, si era en el punto anterior, pues seguramente también los partidos tendrán algo que comentar. Entonces, o se nos pasó, pero pues me parece que es importante que este Consejo General conozca cuáles son las incidencias. Y decía yo que los gobiernos panistas están utilizando la fuerza pública para intimidar a los votantes priistas. Caso concreto en Puebla, el día de ayer a las tres de la mañana aproximadamente, varias patrullas detuvieron un vehículo en donde venían seis asesores de nuestra candidata en Teciutlán, Puebla. La detuvieron. Cuando llegó el abogado a pedir información, le dijeron que eran detenidos por órdenes superiores y el abogado fue detenido por faltas a la autoridad. Estuvo retenido hasta las siete de la mañana en la cárcel. Y cosas de esas creo que son importantes que lo interrumpa de nuevo, señor representante. Lo vuelvo a invitar a que nos ciñamos al punto que nos ocupa. El tema de las incidencias fue objeto del informe recién presentado y no hubo intervenciones de parte de los partidos políticos. Con gusto, señor presidente. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Permítame intervenir. Ha terminado, perdón, señor representante. Gracias. Solamente a propósito de su petición o de su planteamiento o de su pregunta a propósito de lo que ocurría en el estado de Querétaro sobre la autorización a una empresa de poder realizar encuestas de salida, me permito señalarle que esa empresa efectivamente fue acreditada para tal efecto por el Instituto Nacional Electoral y que quien estaba impidiendo el desarrollo de su trabajo era personal del Instituto Electoral de Querétaro. Conociendo el hecho, nos comunicamos con el Instituto Estatal Electoral y hasta donde tenemos entendido, ya se está permitiendo a esta empresa realizar el trabajo debido precisamente a esta llamada, recordándoles que quienes cuentan con la acreditación expedida por esa institución pueden realizar trabajos de levantamiento a lo largo de la propia jornada electoral. Y respecto del planteamiento a propósito de algunos incidentes, quiero… el informe que ha sido presentado por el secretario ejecutivo aquí es un condensado, evidentemente, de los incidentes, pero me permitiría que apenas entremos en el receso, se haga del conocimiento de todos los miembros del propio consejo, el detallar, el informe, digamos, un documento detallado con la cantidad de incidentes. Estos incidentes se pueden consultar precisamente en el CIE que los plantea, pero de todos modos le pediría al secretario ejecutivo que de cara, insisto, al iniciado el próximo receso, se haga este punto para que pueda ser hecho del conocimiento de todos ustedes de cara a la reanudación de esta sesión. Tiene la palabra el diputado Belán Sarán. No, no sé si era del punto anterior o no, pero creo que es evidente que en este espacio se tienen que discutir y ventilar los asuntos que son importantes de la jornada y que por haberse pasado un momento, aprovechar esto para que no lo discutamos, me parece muy desafortunado, no va con el espíritu de lo que debe ser este espacio de deliberación abierta y pública, así que yo lo voy a poner en la mesa y si ustedes me quieren reprimir por eso, pues ya será su decisión, pero yo lo voy a poner, bueno, si me quieren quitar el uso de la palabra o quitar la posibilidad de debatir, discutir y deliberar, me parecería muy desafortunado. Lo que voy a decir es que primero reconocer la constancia del Partido Verde, la verdad es que no cualquiera, empezaron con propaganda ilegal antes de las pre-campañas y ahora en veda electoral cuando acaban las campañas siguen con propaganda ilegal, de manera por demás desafortunada. Por supuesto que es un hecho concertado, lo sabemos, lo de los actores y futbolistas que están tuiteando por el verde a cambio de dinero. No soy yo el que acuso que es a cambio de dinero, lo dijo un artista, ahorita digo su nombre, lo dijo un artista… Señor diputado, permítame interrumpirlo. Bueno, o sea, ¿no quieren que discutamos esto? Esa es la pregunta. A ver, perdón, estoy interrumpiéndolo en ejercicio de las intervenciones de reglamento. No es un tema tabú, pero hay un reglamento que regula la reunión. O sea, que porque se nos fue el pasado punto, ya no lo podemos discutir. ¿Quieren que no se discuta? Estamos en un punto, me permito pedirle al señor secretario que nos recuerde cuál es el punto de la sesión en el que estamos en este momento. Estamos, señor presidente, en el punto 5 del orden del día que tiene que ver con un informe sobre el listado de personas físicas y modales que se dieron aviso para ordenar encuestas de salida y conteos rápidos para la jornada del día de hoy, señor consejero. Presidente, el punto a que se refiere el diputado fue tratado como el punto número 4 del orden del día y según establece el reglamento, ese punto ya se agotó y estamos en el punto 5 del orden del día que tiene una temática distinta, señor consejero, presidente. Continúe, diputado Belán Sarán. Dice que no puedo ser reconvenido por mis opiniones. Gracias. Alán Estrada, Alán Estrada, eso dice la Constitución. Alán Estrada, actor, creo que es en Televisa, dice, efectivamente denunció en Twitter que le ofrecieron dinero para hacer campaña por el verde. Yo poco tengo que agregar a lo que dice Denise Merker también por el Twitter. Denise Merker dice en el Twitter, dice, hay los que venden su voto por una lámina y los que tuitean a favor del verde. La diferencia es que los primeros lo necesitan. Señor diputado, perdón, hay una moción, entiendo, de valorador de procedimiento. ¿Por qué no esperan a que termine mi tiempo y acepto todas sus preguntas? No, perdón, que lo interrumpa, señor diputado. Aquí no hay ninguna reconvención, hay un reglamento que rige, que regula las discusiones en este Consejo General. Le voy a pedir cortésmente que se ciña al reglamento que nos regula a todos. Aquí no es ninguna reconvención, es simple y sencillamente la aplicación de un orden en que regula las sesiones de este Consejo. Continúe, si se va a ceñir al punto, por favor. Sí, miren, en las encuestas de salida, la campaña ilegal el día de la elección puede incidir en las encuestas de salida porque pueden orientar de manera, o coaccionar de manera ilegal el voto. Se están dando llamadas por teléfono de Raúl Araiza, qué bueno que el PRI denunció unas porque entonces no se van a poder oponer a que esto también se sancione. Raúl Araiza está llamando por teléfono, están mandando mensajes a los celulares, también llamando a votar. Aquí tengo varios diciendo que vota por tu beca en el Partido Verde, etcétera. Y esto es una anomalía si las tengo que denunciar, disculpen, porque además pueden alterar de alguna manera los resultados y las encuestas de salida. ¿Cuál es el punto que estamos hablando? Señor diputado, lo voy a volver a interrumpir. En ejercicio de la atribución que establece el artículo 21, párrafo segundo del reglamento de sesiones, que a la letra titulado, desvío del asunto de debates por parte del orador, titulado de la siguiente manera. Si el orador se aparta de la cuestión en debate o hace referencia, que ofenda a cualquiera de los integrantes, no es el caso, el presidente le advertirá sobre la posibilidad de retirarle al uso de la palabra. Eso es lo que establece el reglamento de sesiones de este órgano colegiado. Si el orador reitera su conducta, el presidente podrá interrumpir su participación y retirarle el uso de la palabra. Le ruego, tiene usted uso de la palabra, pero le ruego que en términos del reglamento se ciña al punto que es objeto de la discusión en este momento. La Constitución dice que no puedo ser recomendado por mis opiniones, eso lo dice. Usted es jurista, es doctor y lo sabe, pero si lo quiere hacer y me quiere quitar el uso de la palabra, es su atribución, hágalo, hágalo presidente del Instituto Nacional Electoral, quíteme la palabra por hacer estas denuncias, es su decisión. Lo que quiero decir es que además le dieron la razón a los que decían, no era mi caso, yo aquí lo digo autocríticamente, a los que decían que el partido de la selección mexicana era inconveniente para el partido. Yo no, yo pensaba que no tenía ningún problema y le tengo que dar la razón a quienes lo dijeron, porque hoy el director… Gracias, señor diputado. El artículo 20 del reglamento retirar la palabra, lo cual no es una reconvención, es simple y sencillamente el ejercicio de una atribución que tiene la presidencia de este consejo, ha sido oportunamente señalado en términos reglamentarios del punto, usted tenía la oportunidad como cualquier miembro del consejo de hacer uso de la palabra en el punto correspondiente, no es una responsabilidad de esta presidencia si ya hubo alguna omisión de parte de algunos de los miembros del consejo para intervenir respecto de lo que tiene la absoluta libertad para hacer en el punto respectivo, lo he conminado en términos reglamentarios y me permito ejercer el reglamento. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra sobre el punto que nos ocupa? Con gusto tiene la palabra el diputado José Enrique Dóger Guerrero, consejero del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, consejero presidente. A mí me parece lamentable la situación que se da en este momento, porque creo que todos tenemos el interés de que el proceso salga de la mejor manera, independientemente del punto y por supuesto entendiendo la posición del presidente de ceñirnos al orden del día. Yo quiero nada más señalar que por mi parte tenemos denuncias muy graves que hay en Puebla, lo haré en el siguiente receso cuando sea el punto adecuado, pero sí señalar a los señores consejeros que es importante, dado el interés que hay nacional sobre esta jornada, que se puedan ventilar todos los puntos de vista, porque finalmente inciden en el proceso electoral y nos preocupa a todos. Sin duda, el tema que está en la mesa respecto al informe del secretario ejecutivo para el licitado de personas físicas y morales que dieron aviso de su pretensión de ordenar y realizar encuestas de salida y contenidos rápidos es relevante, pero también quiero señalar que es muy relevante apuntar aquellas acciones que están entorpeciendo, nublando un proceso electoral que en algunos lados incluso se ha presentado violencia. Dejo hasta aquí mi intervención, señor presidente, con el fin de ceñirme al punto, pero sí respetuosamente señalar a los consejeros que hay puntos de la mayor importancia que merecen ser ventilados ante los medios de comunicación, ante la ciudadanía y contribuir a garantizar un proceso más equitativo y amarrarle las manos a las autoridades en los estados que están cometiendo graves y severas irregularidades, como es el caso del gobierno del estado de Puebla. ¿Es cuánto? Gracias, le reitero a todos que el punto que está ocupando la discusión es el punto que tiene que ver con los informes, con el informe relativo a quiénes son las personas, el estado de las personas físicas y morales que dieron aviso de su pretensión de ordenar y realizar encuestas de salida y contenidos rápidos el día de la jornada electoral. Hay un orden reglamentario para la discusión de los puntos. Esta presidencia ha ordenado la presentación de un informe y atendiendo a los puntos del orden del día que fue en su momento aprobado por este consejo, el informe del secretario ejecutivo sobre la recepción de la votación y en general sobre el desarrollo de la jornada electoral, creo que es un punto en el que las apreciaciones que están presentando cabe como motivo de la propia discusión. ¿Hay una moción que me está presentando el consejero, que me está haciendo el consejero Murayama? Ah, mucho gusto. Pero primero tiene la palabra el licenciado Francisco Gárate, representante del Partido de Acción Nacional. Adelante, señor representante. Muchas gracias. Lo primero que quisiera yo señalar es que, por supuesto, me gusta ver al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral actuando con energía y con severidad. Por supuesto que lo aplaudo. Y lo digo porque el artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, previene que durante los tres días previos a la elección y hasta el cierre de las casillas quede estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de las encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales. Que tiene que ver justo con el punto que se ha puesto sobre la mesa. Y ojalá, señor presidente, usted pueda actuar en el transcurso de las próximas horas con la severidad con la que ha quitado la palabra a oradores en turno. Bueno, a un orador en turno porque al otro lo dejó hablar todo lo que quiso. A los dos del PRI los dejó hablar todo lo que quisieron. Ojalá, ojalá con esa severidad, en el transcurso de las próximas horas de la tarde a cualquier empresa de las que realizan estudios demoscópicos o de comunicación o candidatos que estén difundiendo supuestas encuestas de salida se les esté quitando la palabra y se les prohíba y se les impida violentar este artículo 213. Porque hoy lo que está pasando porque hoy lo que está pasando es que en la mesa se exige se exige el acatamiento de la ley pero afuera de esta mesa lamentablemente no está pasando así. Porque también nos estaría gustando oír que con esa severidad hoy al Partido Verde Ecologista de Médicos se le impidiera estar haciendo actos de campaña violentando el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Saludales. Muchas gracias. Presidente, estaba a punto de aplicar el reglamento para que se señala el punto. Muchas gracias por su intervención. Tiene ahora la palabra el consejero Ciro Murayama. Gracias. Me voy a referir al punto del orden del día. Yo sí. También fui a muchas asambleas estudiantiles donde hablábamos de lo que nos viniera en gana. Este es un espacio constitucional, hay un orden del día y a ese meciño. Como bien refería el representante de Acción Nacional, nuestra legislación marca un periodo en el cual los ejercicios demoscópicos que en sí son legítimos cuando están bien hechos, cuando parten de criterios metodológicos rigurosos, cuando aplican elementos estadísticos y científicos serios, no se puedan dar a conocer precisamente para evitar que sean usados no para tomar el pulso de la opinión pública, sino para incidir en ella, sobre todo en las horas que anteceden o que acompañan al transcurso de la votación. Quiero referir como consta en el informe a nuestra consideración que un total de 68 personas físicas y morales cumplieron con su obligación de acudir ante esta autoridad electoral para informar que realizarían estos trabajos a lo largo de la jornada electoral de hoy, 7 de junio. 45 acreditaciones fueron para la elección federal de diputados al Congreso de la Unión y 55 para las elecciones locales de los estados y del Distrito Federal en las elecciones concurrentes. 9 para Baja California Sur, 9 para Campeche, 10 para Colima, 12 para el Distrito Federal, 4 para Guanajuato, 7 para Guerrero, 8 para Jalisco, 10 para el Estado de México, 9 para Michoacán, 3 para Morelos, 20 en Nuevo León, 10 en Querétaro, 12 en San Luis Potosí, 17 en Sonora, 3 en Tabasco y 3 en Yucatán. Como se ve, incluso ahí donde hay, y es normal, elección a gobernador, es donde más ejercicios demoscópicos se harán. Ahora bien, la ley establece que estos resultados no pueden darse a conocer en tanto la ciudadanía está ejerciendo su derecho al sufragio, es decir, no es válido que se adelanten resultados, proyecciones, inferencias, mientras se está votando precisamente para que no sean usadas estas herramientas estadísticas para tratar de incidir en el curso de una votación que todavía está ocurriendo. Por lo mismo, para la elección federal de diputados que es la única que ocurre en la única elección simultánea en todo el país o la única elección que es para los mismos cargos a la vez en todo el país, que es la confección de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no se pueden dar a conocer ningunos resultados antes de las ocho de la noche hora del centro. Aunque a las seis de la tarde hora del centro concluya en buena parte del territorio nacional la votación, lo cierto es que para esos mismos cargos estarán sufragando los ciudadanos, por ejemplo, de Baja California, Baja California Sur o Sonora. Otro es el escenario para las elecciones locales y hago referencia porque creo que hay cierta confusión incluso entre los medios de comunicación que están haciendo sus propios ejercicios. Para los medios, para dar a conocer resultados en elecciones locales, hay que respetar las seis de la tarde del uso horario correspondiente. si se pueden dar a conocer resultados, por ejemplo, en la Ciudad de México a las seis de la tarde porque los habitantes del último uso horario no estarán participando en la elección del DF o de Querétaro o de Nuevo León. Ahora, quisiera yo alertar y hacer un llamado a los representantes de los partidos políticos en esta mesa a que fuesen muy responsables con el manejo de estos resultados. Y se puede ser responsable y respetuoso del orden del día. De la siguiente manera, las encuestas de salida tienen muy poca capacidad predictiva de resultados cerrados. ¿Por qué? Porque su fuente de información son los dichos de ciudadanos que han salido de votar. En el momento en el que un ciudadano dice que votó por X y en realidad lo hizo por Y, está introduciendo introduciendo un error en la estimación de ese ejercicio. Por eso, las encuestas de salida no son útiles para adelantar resultados de elecciones muy competidas. Ahí donde haya elecciones competidas y algún candidato se declare ganador con base en encuestas de salida, estamos ante un actor político que no está siendo responsable. Yo les pido que traten de adelantar vísperas, que no traten de adelantar vísperas declarándose ganadores con un instrumento tan poco confiable. Otro es el caso de los conteos rápidos, porque la fuente de información de un conteo rápido no son dichos de los ciudadanos, sino votos depositados y contados y asentados en actas de escrutinio y cómputo. El acta de la casilla es lo que se introduce su resultado a la muestra del conteo rápido. Esos son los resultados, por ejemplo, muy confiables con los que haremos un ejercicio científico riguroso para dar a conocer un adelanto de la votación nacional y de la conformación de la Cámara de Diputados en el conteo rápido que hace el Instituto Nacional Electoral y que dará a conocer el consejero presidente hacia las diez y media de la noche. Entonces, son instrumentos distintos. Cabe decir que de las autoridades electorales locales, sólo Sonora para la elección de gobernador va a ser conteo rápido y sólo el Distrito Federal para las dieciséis elecciones a jefe delegacional. Fuera de eso, los conteos rápidos que estemos conociendo y las encuestas de salida estarán a cargo de particulares. Sea también esta ocasión para hacer un llamado a los particulares para que en caso de que tengamos elecciones cerradas, pues apliquen la máxima de to close to call muy cerrado para anunciar un ganador. Esperemos que la responsabilidad y la mesura acompañe las horas clave que siguen a la conclusión de la votación. Es todo, consejero presidente, muchas gracias. Muchas gracias, consejero Murayama. Tiene la palabra el consejero Marco Antonio Baños. Gracias, señor presidente. Bueno, primero quisiera reconocer que el informe que aporta el señor secretario ejecutivo es muy ilustrativo de lo que va a pasar con relación a estos instrumentos que contendrán algunas predicciones específicas sobre los resultados electorales. Es ilustrativo que 68 personas físicas y morales hayan cumplido con la entrega de los criterios científicos que fueron aprobados por esta institución y que 45 de ellas hayan sido acreditadas para la elección federal de diputados y 55 para las elecciones locales en las entidades federativas donde están celebrándose comicios de manera simultánea con las elecciones federales. Ya el consejero Murayama se refirió con detalle a estos aspectos pero también destaca el hecho de que el Instituto Nacional Electoral haya podido distribuir 13 mil 711 gafetes con la finalidad de que se apoye la labor de levantamiento de este tipo de instrumentos así que me parece que esa parte tiene un apego estricto a los lineamientos emitidos por la institución. Vale la pena enfatizar esto último que decía el consejero Murayama en el sentido que de conformidad con el lineamiento número 10 del acuerdo que específicamente aprobamos sobre este particular que es el número 238 de este año por el consejo general se estableció con toda puntualidad que la posibilidad de dar a conocer esos resultados se puede hacer conforme al uso horario en tratándose de la elección local de la entidad respectiva justo por eso a las 6 de la tarde los resultados de estos instrumentos para las elecciones de jefes delegacionales podrán sin duda darse a conocer pero evidentemente para la elección federal por los usos horarios más occidentales será hasta las 8 de la noche es una regla que se tendrá que observar y me parece que estaremos en condiciones de tener información respecto del desahogo de las elecciones y por supuesto de los resultados específicos que se hayan alcanzado por los partidos políticos quisiera también sumarme señor presidente a el hecho de que el informe que usted ha propuesto sobre las contingencias del proceso se pudiera entregar a los partidos antes de que se reanude la sesión pero me parece que es importante que tomemos en consideración el respeto a las normas que nos dimos para el funcionamiento de esta mesa de consejo general creo que usted ha aplicado de manera correcta y precisa el reglamento de sesiones del consejo general de la institución y no se vale que habiéndose abierto una pausa específica para que se discutiera el punto anterior los un representante de un poder legislativo pues venga y quiera generar desorden en la sesión tiene usted el respaldo para la aplicación del reglamento y tiene usted razón me aparte del punto señor gracias consejero baños les pido incluso a los señores consejeros que se enseñan al punto que corresponde a la discusión de la sesión alguna otra intervención sobre este punto el consejero Benito Nacif tiene la palabra muchas gracias consejero presidente quisiera yo resaltar la pertinencia de este informe justo en esta etapa de la jornada electoral y tiene que ver con el ciclo lo que vamos a vivir estamos viviendo los mexicanos el día de hoy conforme se cierran las casillas empieza a aumentar la demanda por información la opinión pública los mexicanos en general desean saber y conocer cuáles son las tendencias cuál es el resultado agregado de su comportamiento electoral a lo largo del día de hoy y hay una serie de instrumentos hay una serie de vehículos por los cuales se recopila la información y se pone a disposición de la ciudadanía de los medios de comunicación una parte le corresponde a la propia autoridad electoral el propio Instituto Nacional Electoral a partir de las 8 de la noche estará liberando los resultados que se irán acumulando a lo largo de la noche del programa de resultados preliminares usualmente en el momento en que se abren o se dan a conocer a la opinión empiezan a dar a conocer a la opinión pública se lleva un poco menos del 10% de las actas capturadas y en esta ocasión digitalizadas y el proceso de transparentar toda toda la elección federal empieza a ocurrir en ese momento y generalmente se cierra en la mañana y al mismo tiempo nuestras regulaciones empiezan autorizan a empresas privadas a los propios medios de comunicación para dar a conocer sus estimaciones desarrolladas con métodos que también se regulan que buscamos que sean métodos científicos y lo que es importante destacar es cuál es el propósito de esas regulaciones y desde mi punto de vista el propósito esencial es que la información que llega a la ciudadanía sea información de calidad por eso existen y esas regulaciones las hace valer esta institución a lo largo a lo largo de la jornada electoral tendremos pues encuestas de salida como se les conoce o a boca de urna a pie de urna que ciertamente tienen una función o un grado de confianza acotado pero que sirven como una guía particularmente cuando tenemos elecciones con márgenes abiertos y que se pueden ya hacer estimaciones acerca de cuál es la tendencia prevaleciente en esa elección en particular tenemos también conteos rápidos que harán las empresas privadas o los propios medios de comunicación y que estarán destinados a atender las demandas específicas de información que haya para cada una de las diversas elecciones que estamos celebrando el día de hoy y por supuesto y esto es muy importante anunciarlo el propio Instituto Nacional Electoral entre las 11 11 y media de la noche estará dando a conocer el resultado del conteo rápido de las elecciones para diputados federales el consejero presidente en cadena nacional hará del conocimiento de la opinión pública lo que haya arrojado el conteo rápido que como todos ustedes saben se realiza a partir de una muestra representativa de todas las secciones y casillas del país y que permiten estimar con un grado de confianza bastante alto incluso la integración que tendría la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en suma pues lo que tendremos hoy en la noche es un conjunto de instrumentos diversos desde los que las propias autoridades electorales ponen en operación las empresas privadas los medios de comunicación y creo que habrá una riqueza de información información que esencialmente buscamos que sea de calidad al servicio de la opinión pública consejero presidente muchas gracias gracias consejero Nacif tiene la palabra perdón tiene la palabra la señora Marta Argelica Tagle Martínez y luego el sí bueno yo seré muy breve esperando que al menos tenga los cuatro minutos de tolerancia antes de que me reconvengan sobre el artículo 21 del reglamento en para hacer tres consideraciones creo que nada quita a esta mesa el poder permitir y en ese sentido quiero pedirles atentamente a los consejeros que consideren abrir este debate que se hace necesario para considerar esperaría que el presidente para poder realmente escuchar lo que los partidos quieren comentar acá y las tres consideraciones son muy sencillas primero el reglamento desafortunadamente en otros momentos se ha utilizado de manera laxa recuerdo perfectamente el momento en el que siete partidos nos tuvimos que levantar de esta mesa porque precisamente argumentábamos que no se estaba dando justeza en la interpretación de las leyes en este consejo y se les permitió a quienes se quedaran que hablaran sin medida y fustigaran a quienes nos levantamos de esta mesa en ningún momento se les interrumpió la palabra en otros momentos y en otras sesiones se ha hablado moción tras moción y se ha permitido que el punto se alargue sin ningún problema una más es que en el siguiente punto que estaremos viendo en esta sesión después del receso ya se hablará del cierre de casillas y de la jornada electoral no habrá oportunidad de manifestar aquí los incidentes de los cuales el propio representante del PRI manejó y esa es mi tercera consideración él abrió la posibilidad de que argumentemos sobre temas que él comentó y que nos gustaría como representación hacer consideraciones sobre el tema porque no nos podemos quedar callados ante la situación de lo que se está dando y hacer comentarios porque en el caso del movimiento ciudadano con lo que respecta al mensaje que él comenta nos parece importante no sólo que se aclare sino que se investigue si efectivamente hay un mensaje de esa naturaleza porque no es una instrucción del movimiento ciudadano emitir ese tipo de mensajes y en todo caso nos parece más un asunto de guerra sucia que se está generando por diferentes medios entonces sí quiero solicitarles a los consejeros que consideren la posibilidad creo que nada le quita a esta mesa poder abrir este debate y que demos un debate serio sobre los temas que están dando en la jornada electoral gracias gracias hay una estamos en un informe consejero digo consejero del poder legislativo tiene la palabra el licenciado Silvano Garay representante del partido del trabajo gracias señor presidente señoras consejeras señores consejeros compañeros representantes durante ocho meses abrió aquí debates de mesías debates de chile y manteca y hoy este día bienvenida a la legalidad de este consejo pero yo comparto comparto el aprendizamiento de la compañera Marta representante de mesías que nada quita ese consejo escuchar a cada representante de cada partido porque esto abona a que la jornada electoral se dé a cabo de la mejor manera pero bueno ahora después de ocho meses bienvenida la legalidad y la aplicación de la ley a este consejo ojalá y sea para bien y así vamos a continuar gracias señor presidente por su atención muchas gracias señor representante esta presidencia pretende ser atender las preocupaciones que están planteando pero es un reglamento que tenemos que escuchar que hay que atender déjeme decirlo con mucho respeto en el momento en el que se podía abrir la discusión que están pretendiendo discutir nadie pidió la palabra pasamos a un siguiente punto pero en aras de la buena de un espacio y entendiendo la preocupación que es una preocupación que han manifestado distintos partidos políticos y que han pretendido digamos forzar el reglamento para atacar un tema que es del interés de ustedes a pesar de que reglamentaria no se puede discutir aquí y dado que el reglamento autoriza al presidente a tomar si me permite un momento gracias estoy en una moción en una moción en aras del artículo 7 atribuciones del presidente del consejo que me da una atribución que es conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el ecuado funcionamiento de este órgano colegiado y en aras de atender una preocupación colectiva de los propios partidos políticos permítanme al cabo de este punto del orden del día plantear un receso porque está planteado hacer un receso para reiniciar diez minutos después y abrir introducir un punto un informe en el que los propios representantes de los partidos políticos puedan hacer uso de la palabra y decir lo que quieran decirse a propósito del desarrollo de la jornada electoral en una lógica no solamente de interpretar de la manera más generosa e incluyente posible el reglamento sino también para poder en su momento decir que reconvenir quiere decir censurar y lo único que he hecho es aplicar el reglamento y en ejercicio del reglamento podemos abrir este espacio a menos que alguien pretenda hacer alguna moción de procedimiento para demandar una lectura radical estricta letrista formalista y excluyente del reglamento a la propuesta que acabo de hacer ¿hay alguna otra intervención sobre este punto este punto del orden del día es decir si me permito recordar el punto 5 del orden del día al no haber ninguna otra intervención damos por recibido el informe me permito decretar un receso de 10 minutos para comenzar con el informe que apenas sugerido muchas gracias a todos ustedes no haber Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.